En el año 1600, cuando el tirano mandó, la calle de Cartagena, en el sitio, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban el sofrero, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. ¡Nace niño, nace! Paso básico, derecha, izquierda, arriba, abajo. No tengo esta canción, si eres con la roca, todo eso no importa a mí. Y tampoco, solo sé que te quiero así. Vamos, se quiere bailar el baile. Y así, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Manos, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Oh, seis, ocho, nueve, diez! ¡Sí, ocho, nueve, diez! ¡WOoo! ¡Gracias, jugales!